Una confesión abrumadora A los 18 Fue mi primera relación con un hombre Revela los deseos de su corazón Que mamá, la verdad, soy homosexual Pero no borra de su piel las huellas de amor Tuve muchísimas relaciones con mujeres No serás bisexual Gustavo Adolfo Infante presenta Pablo Ruiz En El Minuto que Cambió Mi Destino Este sábado, 9pm, imagen televisión Nos prende ¡Gracias!